¿Cómo escoger un buen cirujano plástico o un cirujano plástico adecuado para operarte? Y más importante aún es que esté certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica es, digamos, como la institución que certifica, la única que avala y certifica a los cirujanos plásticos en este país. Ahora, vamos a dejar las formalidades, doctor. ¿Qué me haría? No, no es cierto. No, 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 no. Aparte de buscar tu traje a la medida, y es exactamente, yo tengo una semana de haber estado ahorita, día miércoles, te ocupé una semana que Juan no operó. ¿De qué? Ahí así las dos así. Me gusta llegar a eso, Eugenia. ¿Dónde? Un punto importante que tiene Juan es, hace traje a la medida. O sea, eso me encantó. Qué bueno, claro. Que pocas veces los doctores dicen, es un traje a la medida, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo te tengo que hacer. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Estamos felices de la vida de tener un capítulo más de Mamá con Tenis. Y sobre todo porque este capítulo está muy enfocado a quitarnos todos estos mitos, todas estas leyendas, todas estas cosas malas que tenemos acerca de la cirugía plástica, que de una u otra manera a todas las mujeres nos da demasiada curiosidad. Y lo digas o no, todas queremos pasar por ahí. La tuneada es lo de hoy. Es correcto. Hoy vamos a romper barreras, a desmitificar todo lo que es la cirugía. ¿Por qué sí ya podemos hablar de esto? Porque somos mujeres empoderadas, claro que sí. Y fíjense, nos visita un súper cirujano plástico, que además es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, el doctor Juan Cuellar. Bienvenido. Gracias por estar aquí en Mamá con Tenis. Gracias por invitarme. Y fíjense, no vino nada más él, su trabajo también, hablará por él. Y van a estar con nosotros Eugenia y Nancy Rodea, que nos tienen sus testimonios y que de entrada les agradecemos muchísimo que sean de estas mujeres que comparten su historia para que otras mujeres tengan buenas experiencias durante las cirugías, que creo que tenemos que empezar por ahí. Primero, la salud y primero estar en las manos correctas. Encantada de participar con ustedes. Chicas, encantada. Bienvenidas. Estamos felices de la vida. Y primero que nada, doctor, gracias, porque sabemos que la agenda de un doctor es bastante apretada, pero es importante, yo creo, que tengamos estos espacios para platicar y platicar bien a bien lo que es la cirugía plástica. O sea, y cómo nos podemos hacer amigos de la cirugía plástica y llegar a buenas manos en la cirugía plástica, porque desgraciadamente hay mala praxis, hay charlatanes, hay gente que hace ahora diplomados. O sea, hay muchas cosas que nosotros, a veces por irnos por un precio más económico, dices, ay, pues a una amiga la dejo perfecta. Claro. ¿Qué tenemos que ver nosotras como pacientes que tenga un cirujano para saber que es un buen cirujano plástico, que está certificado, que estoy en buenas manos? Sí. Sí, eso es importantísimo. De nuevo, gracias por la invitación. Encantado. Gracias a Nancy y a Eugenia también por acompañarnos hoy. Y bueno, eso es importantísimo. Y fíjate que también hay pacientes que lo hacen quizá por el precio, pero hay pacientes ahora que lo hacen como por la moda, o aunque no lo creas, parece increíble, pero hay pacientes que van y se operan con fulano por el número de seguidores que tiene en redes sociales, como si eso hablara de la preparación que tiene. Cuando todos sabemos que hoy en día puedes comprar por no mucho dinero, un millón de seguidores o medio millón de seguidores. Y hoy es increíble que mucha gente se deja llevar más por eso antes que por el currículum o porque operó a alguien que ya viste y que viste que tuvo una buena experiencia y quedó bien, etcétera. ¿Cómo escoger un buen cirujano plástico o un cirujano plástico adecuado para operarte? Y voy a hacer un paréntesis de nuevo también para decir que esto tampoco nos exime de la posibilidad de tener un resultado subóptimo o incluso de una complicación. Somos humanos, tanto los cirujanos como los pacientes, no trabajamos con computadoras o con hojas de Excel. No, no, y hasta las computadoras fallan. Claro, y eso nos lleva a la posibilidad de que tengas resultados distintos entre una paciente y otra, pero que te atiendas con un cirujano plástico adecuado, certificado, etcétera, etcétera. Por supuesto que disminuye drásticamente la probabilidad de tener una complicación importante. ¿Qué se le pide a un doctor? ¿La cédula profesional? ¿Y dónde puedo revisar que no la compró ahí en la Plaza de Santo Domingo? Claro, hay muchas cosas, muchos factores, pero yo creo que hay dos principales que hacen que un cirujano plástico sea adecuado como para ti, paciente, para elegirlo para tu cirugía. La primera es que sea un cirujano plástico de verdad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que sea un cirujano plástico que estudió y que tuvo la formación adecuada y estamos hablando de años y años y años para convertirte en un cirujano plástico. Hoy en día hay muchísimos médicos que estudian un curso, un diplomado, a veces de meses y a veces, aunque no lo creas, de unas cuantas horas. Y con eso se atreven a ponerse a hacer cirugías, ¿no? Y infosucciones, implantes y cosas que, pues, por supuesto, no van a obtener los mismos resultados y van a tener probabilidad de complicaciones mucho más altas. Entonces, ¿qué se le pide a un cirujano plástico? Que sea un cirujano plástico de verdad. ¿Cómo lo puede saber? Porque tiene una cédula profesional, porque tiene un título profesional. La mayoría de nosotros los tenemos en algún lugar de nuestro consultorio visibles. Y si no los tiene visibles tu cirujano, pues se vale que se los pidas, ¿no? Y que le digas, oye, ¿puedo ver tu título? ¿Puedo ver tu cédula? Y la siguiente, y más importante aún, es que esté certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica es, digamos, como la institución que certifica, la única que avala y certifica a los cirujanos plásticos en este país. Entonces, y es muy fácil. Tú puedes ir en tu computadora, en tu celular, buscas en Google o donde quieras, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, te va a aparecer la página, te va a mandar a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y ahí viene un directorio, y ahí le pones el nombre de tu cirujano. Y si tu cirujano está certificado, va a aparecer ahí. ¡Qué valiosa información la que nos estás dando! Va a salir ahí el nombre de tu doctor, y va a salir si está certificado, y su certificación está vigente hasta tal año. Oye, y si no aparece el doctor, ¿es qué? Pues si no aparece el doctor... Es que no está certificado. Es probable que no esté certificado, entonces puedes hablar si quieres, a lo mejor de pronto pudiera ver... No, yo ya mejor ya ni voy con él. No sé, a lo mejor podría haber algún error ahí de la página, pero si te quieres cerciorar al 100, pues igual ya hablas al consejo, hay una oficina, y ahí viene el teléfono, y dices, oye, estoy buscando al doctor fulano de tal, no está en tu página, ¿está certificado o no? Y ellos te van a decir si está en su lista de cirujanos plásticos certificados. Pon tú que no está actualizada la página. Pon tú que no está. Pero esa es la forma ortodoxa, ir a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y buscar ahí a tu cirujano. Oye, es que a mí me quedó, no sé a ti, pero súper marcado el tema de Alejandra Guzmán. O sea, creo que fue de los casos del espectáculo y públicos como más conocidos. Y de verdad, o sea, hablando después con ella en entrevistas y todo, siempre me decía, o sea, yo volvería atrás y haría eso. Buscaría que mi doctor estuviera certificado. Porque por hacerme la novedad y por no quererle decir a nadie, me dijo, todavía tuve el problema y lo escondí tantos años porque me daba mucha vergüenza. Entonces, de verdad, usemos estos ejemplos pues como lecciones de vida y es valiosísimo lo que acabas de decir. De verdad, muchas, muchas gracias. Ahora, vamos a dejar las formalidades, doctor. ¿Qué me haría? No, no es cierto. No, 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 no. Quiero, quiero entrar de lleno al tema de la estética. Ajá. Porque además en era de redes sociales, donde tienes la facilidad de con esta cosa ponerte los filtros y así decir, ay no, mira, así se me ve bonita, la nariz como más respingadita y todo. Sé que es un tema con los cirujanos de repente que llegan ya como muchas pacientes en esta nueva era de quiero verme como en este filtro. Sí. Está heavy, ¿no? Les ha aumentado mucho el trabajo y ¿qué hacen en esos casos? Ha aumentado mucho el trabajo, pero también es complicado porque también aumentan las expectativas irreales o falsas de las pacientes, ¿no? O sea, las pacientes creen, la gente cree que con una cirugía puedes verte como te ves en el filtro y no siempre es así. ¿No? Y eso es muy frustrante. Exacto. Pues no, o sea, no puedes hacer en una cirugía y en la realidad lo que un filtro te puede hacer, ¿no? Ok. A lo mejor puedes lograr algo muy parecido, puedes lograr algo muy cercano, pero ver, hacer que una persona se vea como se ve en un filtro o peor aún, hacer que una persona se vea como otra persona, es decir, hay gente que llega y, oye, quiero que me dejes como ella, ¿no? O sea, ella es otra persona, ella no eres tú y tú quieres parecerte a ella o quedar como ella. Pues es complicadísimo, entonces aterrizar a la gente, a las pacientes, a las personas que quieren y que idealizan un resultado a, sí, sí podemos obtener un extraordinario resultado, pero a tus medidas, a tus posibilidades, a tu edad, no es lo mismo operar a alguien que tiene una súper buena alimentación, que hace ejercicio, etcétera, etcétera, que operar a alguien que nunca ha hecho ejercicio, que tiene sobrepeso, entonces no significa que no se pueda operar, significa que no va a lograr el mismo resultado que la persona que viene en una condición muy buena para operarse, ¿no? Oye, yo recuerdo muy bien en una ocasión que yo acompañé a una amiga con un cirujano plástico que se quería hacer algo, X cosa, yo iba a acompañante y me acuerdo que el doctor casi de lo primero que le preguntó fue, ¿y fumas? Ella se quería hacer varias cosas, ¿no? ¿Y fumas? Y le dijo, sí, ok, yo no opero gente que fuma. Y yo me indigné muchísimo y mi amiga también, ay, ¿qué le pasa? Es válido también, creo yo, después pensé, dije, claro, es válido si el doctor dice, no me la aviento, ¿por qué no se aventaría un médico a alguien que fuma creo que dos cajetillas diarias? Pues sí, hay muchas cosas que, o sea, hay cosas que sí son agravantes, prohibitivas o contraindican definitivamente una cirugía. ¿Y por qué? Y hay, ¿y por qué? Pues porque pueden aumentar, porque pueden aumentar la probabilidad de complicaciones, porque pueden aumentar la probabilidad de que la cicatrización no sea la óptima, o sea, hay diferentes razones, ¿no? Y también ahí entra un poco el criterio del cirujano de, a ver, ok, yo sí te opero, pero tienes que dejar de fumar tantas semanas antes, ¿no? O sí te opero, pero te tengo que advertir y tú tienes que entender que entonces tu cicatrización quizá va a estar retrasada, que quizá tu cicatriz no va a ser tan sutil como si no fumaras o como si dejaras de fumar. Entonces, ahí es donde puedes, hay cosas que no puedes negociar con la paciente y hay cosas que dices, no, no te puedo operar por esta razón. O sea, rechazado paciente. ¿Drogas, alcohol y así? Sí. Quiero saber por qué rechaza el doctor paciente. Ah, ok, sí, perdón. Estoy muy nerviosa. Pues, diferentes razones. Una, volviendo al tema de las expectativas, por ejemplo, este, o sea, hay gente que dice, es que yo quiero quedar así, es que yo lo que puedo ofrecerte es que logremos esto y esto y esto, ¿no? Pero quedar así y casi, casi firmarte y garantizar que vas a quedar así, yo no lo puedo hacer, ¿no? Porque tu cuerpo, tu complexión, porque tu cara, porque tu nariz, porque lo que sea, no me permite lograrlo y aunque me permitiera, pues, por ética no lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero unos implantes de 800 gramos, pues, no te quedan, no van contigo, tal vez ni te van a caber, ¿no? Ajá. No, pero es que yo los quiero, bueno, pues yo no te opero, yo no te los pongo. Entonces, la mayoría de las pacientes que yo he decidido no operar han sido más por el tema de expectativas completamente irreales o porque te piden hacer cosas que como cirujano sabes que te pueden meter en un problema. por dismorfia, ¿no? O sea, a ti y a la paciente, sí, temas de dismorfia, temas de que no va a quedar satisfecha o satisfecho con lo que le hiciste porque trae otros rollos y porque lo que está queriendo es algo irreal para su edad, su complexión, su etcétera, etcétera. Siento que los plásticos luego son medios psicólogos. Sí, mucho. Sí, es que sí le tienes que hacer la psicología con cada una de las pacientes que llegan, ¿no? Oye, he tenido, cuento mucho esta historia y me ha pasado un poco pero hay una en particular de una señora hace ya años que llegó conmigo y me dijo me quiero operar y yo, perfecto, sí, pues es el lugar correcto, ¿no? ¿De qué te quieres operar? ¿Qué te gustaría operarte? Todo. No sé, pues tú dime. Ay, no, ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces ya me contó que es que mi marido me dejó y entonces ya descubrí por quién me dejó y entonces yo quiero mejorar para que mi marido vuelva conmigo. Híjole. Pues probablemente ni tu marido va a regresar contigo ni vas a quedar como la secretaria con la que el marido ahora anda de 25 años porque tú tienes 60, ¿no? Y no significa que no puedes quedar increíble pero para tu edad, ¿no? la mejor versión de ti. Exactamente. Entonces se trata de ser la mejor versión de ti y se trata de que si te haces algo lo hagas en primer lugar por ti. Claro. No por tu novio ni por tu marido ni por tu amiga ni por nadie sino por ti porque eso va a ser que tú te sientas mejor que tú te veas en el espejo y digas esta es la que yo quería ver en el espejo porque así me siento y eso te va a abrir muchas puertas en la vida en muchos temas, ¿no? Entonces tiene que ser por ti no por competir ni por darle gusto a alguien más, ¿no? Ok. Que si se lo das pues no está mal pero no tiene que ser ese la prioridad. Tu principal objetivo, ¿no? Así es. Oye Eugenia, tú cuéntanos ¿qué te hiciste y por qué te hiciste? ¿O qué no quieres contar? No. Bueno, yo les voy a contar la verdad una parte importante en esta parte cuando creo que cualquiera de nosotros está buscando con quién operarte o desde qué hacerte no sé, un relleno o lo que sea. Creo que sí, tienes que buscar primero tiene que ser 100% certificado un doctor, te tienes que fijar muy bien, ¿no? Ese es de verdad un dato crítico. Creo que todas hemos andado en este tema. Sí hay una moda, hay un furor, hay muchas redes, mucha información, pero sí tratemos, ¿no? Y la verdad eso fue una tarea que yo dije, sí, al menos buscar primero tu primer filtro, tener un caso de alguien que digas quedó bien, ¿no? Yo conocí a Juan Cuellar por una amiga y me encantó, o sea, el mismo día que yo la fui a cuidar dije, oye, yo bajo de una vez una cita contigo, llegué con Juan y ahorita para decirles un poco qué fue lo que yo me hice donde quiero entrar un poco a esta parte de diferencia de doctores, de cirujanos certificados y demás que dices, bueno, ya hice el check de la parte de mi cirujano que está certificado, hay un punto bien importante, fíjate en el lugar, el tipo de gente que rodea a tu doctor es bien importante, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, no, no, no importa, la clínica se ve que está en el estado por no sé dónde, en un rumbo espantoso, no sé qué, fíjense muy bien, ¿no? Porque no es nada más, el equipo debe tener un gran, 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 gran equipo, ¿no? A mí eso me encantó, o sea, yo llegué de verdad y los invito sin hacer anuncio en esta parte a ver a Juan Cuellar las instalaciones que tiene, no me apagó nada, pero me encantó esa parte, ¿no? Que dices, aparte de buscar tu traje a la medida y exactamente, yo tengo una semana de haber estado ahorita, día miércoles te cumplieron una semana que Juan no operó, ¿de qué? Ahí así las dos, así, me urge llegar a eso, ¿dónde? Y viene un tema bien importante aquí, ¿no? Ya que viste esta parte del equipo y que viste las instalaciones y demás y que estás viendo que tiene, ok, un grado de certificación tu doctor, que es sobre todo mexicano, ¿no? Porque hay mucho extranjero que llega con sus títulos y demás, pero no tienen validez, aquí hay un proceso también que es bien, bien importante. Me encantó tres cosas, yo me hice un mini lift, ¿no? traigo una semana, hay una gran diferencia, uno viene con la idea cuando tu mamá se hace esta parte de las cirugías y eran estas cirugías que ya sabes, las mamás no te habrían así y que las comparaban con Frankenstein, ¿no? Sí, sí, tú dices, voy a acabar con una venda 15, 20 días donde no me puede dar el sol, no nada, yo es un caso que les puedo decir, yo llevo una semana hoy cumpliendo que me hice un mini lift, o sea, mini lift de alzarte el doctor tiene más terminología, ¿como de qué sería? Cuénteme, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué te hicieron? A ver, levantar la parte un poquito de la frente, la ceja y el pómulo, o sea, como esto de aquí. ¿Y por dónde? O sea, porque ella está muy cicatrizada, ¿de dónde lo haces? O sea, ¿de dónde se jala? ¿De los lados? Por aquí. Y tienes pelo, o sea, no estás pelona, no te raparon. Es a lo que voy, entra un tema de... O sea, si le buscas, le vas a... Si le buscas, le encontrarías la cicatriz, pero no se ve porque está dentro del pelo. O sea, yo vengo, ahora sí que me hacen puntos, o sea, traigo los puntos, literal. Es más, acabando de grabar esto le voy a quitar los puntos. Pero hay una, esta parte que nosotros pensamos y decimos, no, es que voy a acabar como antes, las mamás vendadas, 20 días, Frankenstein, nadie me puede ver. No, ya no es eso. Me hicieron una sedación, que es una gran diferencia entre lo que es una anestesia general y una sedación. Desperté, de verdad, increíble en esta parte que yo decía, no puede ser que toda la operación fue en una sedación, ¿no? O sea, el tiempo que llevó el doctor y lo que tuvo que hacer el doctor y demás, yo dije, no puede ser porque estás completa, ¿no? O sea, estás como lúcida, no sientes esta parte del trago amargo de lo que es una anestesia general, que es totalmente distinto, creo que... Y que no a todo el mundo le cae bien. Exacto, que no todas estamos bien. Y viceversa, me imagino que no todas se pueden hacer esa sedación, doctor. No en todas las cirugías. Se puede hacer cuando es una cirugía corta, una cirugía pequeña, en tiempo, y pues tienes que ver ahí un check list de cosas. Pero muchos doctores, perdón, y muchos doctores lo que te dicen, no, 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 anestesia general en automático. Entonces, un punto importante que tiene Juan es, hace traje a la medida. O sea, eso me encantó. Qué bueno, claro. Que pocas veces los doctores dicen, es un traje a la medida, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que yo te tengo que hacer. Y a la hora de entrar en esta parte de tu operación, pues entras como más confiable, encantada por los tiempos, mi experiencia en la parte de tiempos, yo llegué a siete de la mañana, siete de la mañana está todo el equipo del doctor, atendiéndote tus formas, ya metiéndote tu canalización para tus médicos, etcétera. Y de ahí, él entró perfecto y la verdad, increíble, porque entró a las ocho de la mañana, exacto, que tenía que empezar la cirugía, ya estás lista, perfecto, ya no sabes más. Otra de las cosas que hace la gran diferencia, y creo que sí vale decirlo, pocos, pocos cirujanos te piden un electrocardiograma. La mayoría te piden solamente tu estudio de sangre, tus 24 elementos, y listo, y la verdad, cuando Juan me dijo, no, pues necesitamos un electrocardiograma, dije, hace todo el sentido, entonces empiezas conforme vas viviendo el proceso previo a tu operación, y la asistencia que tiene la parte del equipo de Juan, te hace sentirte más tranquila, confiada, enganchada, porque me estás cuidando, a la muela del juicio, a las anginas, al busto, a la cesárea, lo que sea, sí hay un miedo, o sea, siempre meterte a un quirófano da miedo, aunque vayas por las boobies de tus sueños, da miedo, pero saber que vas, como eso tienes toda la razón, saber como que ya vas, bueno, por lo menos de mis estudios ya estaba bien, para de Dios, pero imagínate ese plus o ese driver que te da el decir, oye, no nada más es una parte química que en el momento en que hay un problema, plaquetas, coagulación, etcétera, sino una parte crítica y medular, claro, esto electrocardiograma, por supuesto, y al menos yo te puedo decir que eso te dio mucha confianza, me dio toda la confianza que dije, increíble en esto, oye, ¿cómo te recuperaste tan rápido? Ahí te va, la forma de recuperarte, es que te vienes bien, yo también, no me hubieras dicho porque te estoy buscando la cicatriz, pero enajenadamente. Mira, un punto importante que tienes que tomar en cuenta es, claro, llevar así al pie de la letra todo lo que te dicen, a mí no me pidieron nada, Juan, de tómate el analgésico antes, nada, este, cero, lo único que hicimos, me gusta mucho a mí la parte de repasar, yo sí fui como una paciente que le dije, oye, Juan, ¿qué onda? ando por aquí en Polanco, ¿podría repasar mi operación? Sí, ven, a ver, qué necesitas. Qué buena idea. Entonces, eso también que un doctor te dé esa apertura, decirte, no es nada más la consulta, ya pagaste la consulta, ya no regresas, no regresas hasta tu operación, eso se lo agradezco a Juan porque yo le decía, oye, Juan, voy a repasar mi operación, quiero esto, sí, 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 y un día antes de la operación, Juan de verdad me mandó un mensaje, me dijo, oye, todavía, ahora sí que en retribución, oye, esto es lo que te voy a hacer, estamos ahí de acuerdo, sí, perfecto, todo así como bien repasado, porque también entendamos que los doctores tienen mil cirugías, mil clientes, pero que un doctor como Juan se dé a la tarea de decir, tengo el caso, sé qué es cada uno, cuál es mi paciente, qué le tengo que hacer, eso te da otro cheque. Mira, lo hemos tocado muchas veces aquí en Mamá con Tenis que es bien importante este tema de la medicina humanizada, sabemos que ustedes llevan la batuta y que ustedes estudiaron, pero evidentemente, aunque para ustedes todo sea muy claro y muy seguro, a uno siempre le surgen dudas, ¿no? Entonces sí es bien importante sentirte cómodo con tu doctor o con tu doctora y bien acompañado. Yo creo que eso es, ¿no? Elemental y tocaste un punto bien importante. Ya no lo chugues tanto al doctor porque ya va a tener mucha gente y a uno nos va a atender. Yo tomo muchas cosas, espérate. Y la última, el éxito de cualquier, el éxito de cualquier operación, lo que te hagas, sea un relleno, sea una operación, un cambio, lo que tú quieras, tienes que seguir al pie de la letra de lo que te piden. Si te dicen, ejemplo, te vas a poner un botox, pero no puedes fumar, no fumes. Oye, te vas a poner un relleno, pero no te puedes acostar boca abajo, no lo hagas, ¿no? O sea, entraste a una cirugía, dale también esta parte de seriedad a tu cuerpo. Si no tientes a la suerte. No voy a andar en la fiesta, no nada, me voy a aguantar un ratito. No, yo creo que esa es una parte crítica, ¿no? Que tienes que cumplir al pie de la letra, lo que realmente te dice el cirujano, ¿no? O el doctor, o con quien vayas, La disciplina, pues tú eres disciplinada, se nota. se nota. Muy disciplinada, hiciste al pie de la letra y en una semana andabas en una comida hace rato, muy preciosa. Exacto. Qué bárbara, qué bárbara. Pero te voy a decir, increíble, si tú llegas a toda esta parte, pues obviamente el cuerpo reacciona de una forma correcta. Yo te enseño lo que traía, vaya de moretones, ni un moretón. O sea, todo el mundo me decía, de verdad, bueno, pero también cada cuerpo es distinto, no dejes la barata en alta. No, pero ayuda un chorro lo que tú realmente te vayas al pie de la letra. Te dicen, dieta blanda, te acaban de hacernos una lipo, no te metas la hamburguesa, ¿no? O sea, muchas cosas que al final creo que tienes que cuidar, ¿no? Y no dejarle todo tampoco a la mano al doctor. La mano al doctor, Y a la suerte. Exacto. Entonces, ese es mi caso de éxito. Déjame ver qué es eso, Nancy. Traten de adivinar, adivinen, adivinen. ¿Qué nos vas a contar, Nancy? A ver, yo la verdad es que me hice, bueno, me arreglé las boobies, el busto, ¿cómo le decimos? ¿Las boobies? Sí. Pechos, como sea. Ceno, tangente, como quieras. Y, bueno, mí odiaba, odiaba, la verdad, que sí me levantaba en el espejo y decía, no, es que no me gusta. O sea, es algo que sí era un tema de, lo quiero hacer, lo quiero hacer, pero tenía mucho miedo de hacerlo, por eso no lo hice antes. El ombligo, ¿no? Y arreglarme el ombligo que estaba, obviamente, soy mamá de dos hijos, de dos niños. Sí, supimos. Niño. Supimos lo de la maternidad, la lactancia, la panza, las estrellas, el ombligo, la diasta, sí, supimos. Entonces, ¿no? El ombligo horrible que decías, a ver, soy joven, ¿no? Soy una mamá joven y no me puedo poner un bikini porque la verdad se ve horrible. Entonces yo decía, a ver, lo voy a hacer, no por mi esposo, no por qué van a decir, porque muchas veces, no, o sea, siendo mamá joven también es, y fue mamá, ¿ya viste cómo se puso? ¿Ya viste cómo está? No, lo hice por mí, no, porque yo quería verme en el espejo, yo me veo en el espejo y digo, me veo guapísima, valió la pena. Sí, quiero ponerme el kilo. O sea, no, lacté a mis hijos a cada uno un año y obviamente era así de, es el, pagué el, ¿no? I feel you sister. I feel you. O sea, pagué el precio de que pues la gravedad y el niño y todo eso. Sí, que quedan como dos gotas de agua. Sí. Con calcetín, con calcetín así, como. Sí, ya pasamos por ahí. No, la verdad, y obviamente mi marido me decía, mi amor, es que te ves guapísima. Gracias, pero no lo hago por ti, lo hago por mí, porque no me gusta verme así. ¿No? Y también obviamente yo, bueno, tuve a mis hijos natural, o sea, sin anestesia, sin nada, porque nunca, o sea, la verdad es que me dio mucho, nunca me han metido, nunca me habían metido nada de anestesia. Y yo llegué con Juan y le decía, por favor, dime que me voy a despertar. O sea, ¿no? O sea, por favor, dime que me voy a despertar. Tengo mucho miedo. Y muchas amigas se quedaron con él y yo veía el resultado, decía, top, perfecto, me gusta, ¿no? Y yo se le decía a Juan, oye, pero igual hay unas, movies más grandes, me decía, no Nancy, o sea, este es tu tamaño, ¿no? Esto es lo que a ti te queda y así es como te verías bien. Y la verdad es que yo creo que, la verdad no se dan cuenta porque no me veo. No, está súper proporcionada y bonita. Y lo más importante de todo esto es que tú por fin te ves como, como querías verte. Como querías verme. O sea, la verdad. Lo hiciste de una manera segura y te encantó el resultado. Me encantó y la verdad es que hay como un dicho, ¿no? Happy wife, happy life, ¿no? Y la verdad es que sí. O sea, hasta mis hijos, por lo menos, ay mamá, ¿no? Qué bonita tú eres. Qué bonita. Y yo, claro que mi felicidad no depende de las dudas, por supuesto que no, pero sí es un complemento de decir, me siento segura, me veo guapa, ¿no? O sea, me gusta cómo me veo. Y sí, o sea, es lo que te digo, sí es un complemento a decir, lo hice porque yo quise y no porque quería aparecerme o nada, porque me decía, bueno, sí. Y sabes que me gusta esto que están compartiendo y que se les agradece también que, por ejemplo, nosotros del otro lado, en nuestra profesión, que estamos en la televisión, que estamos en la vida pública, somos también muy como muy juzgada, en general las mujeres, ¿no? Pero nosotros, pues como estamos expuestas, es como que la gente cree que somos un bote de basura y si te quiero ir a echar la basura, pues tú tienes que recibirla porque eres un bote abierto, ¿no? Ajá. Entonces, de repente la gente creería como de que, ah, claro, porque las artistas todas están operadas. Ah, claro, porque sales en la tele, seguro por eso te operaste, a ver, nos queremos operar y no nada más nos operamos las que salimos en la tele, nos operamos todas. O sea, si te quieres operar, si tienes ganas de operarte, si es una operación también que implica cosas como de salud, cuando es un tabique desviado, cuando hay una explantación por algún tema también médico, o sea, ¿por qué no? Yo también siento que también somos como muy, aparte de juzgado, el tema de, es que lo haces como por van, o sea, qué egocéntrica o qué vanidosa, pues, y si sí, o sea, sí lo hago porque me quiero ver bien, ¿no? O sea, ¿por qué se vale? O sea, ¿por qué no se vale decir sí, 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 o no, o qué egoísta, o porque pones en riesgo tu vida? No, por eso estoy yendo, ¿no? Con un cirujano, con una persona profesional, porque, o sea, no soy egoísta, por quererme ver bien, ¿no? A ver, todos ponemos en riesgo nuestra vida saliendo a la calle en la CDMX, les aviso, les aviso por si no sabía, ciudad, alto riesgo, mucho, a veces mayor que ponerse en una plancha, pero, pero sí, es tal cual lo que estás diciendo, y un poco retomando lo que dijo Cintia, nosotros tuvimos la suerte que cuando tú, tuvimos a nuestros hijos, este, entre la lactancia y la friega que nos poníamos, porque regresamos a trabajar muy rápido y tal, pues bajamos muy, y la genética, y la genética, bajamos muy, muy rápido de peso, no todo es bueno con la bajada rápida, las dos quedamos con una diástasis mortal, yo intenté todos los hipopresivos del mundo, que mientras los estaba haciendo, me funcionaron muy bien, pero si una semana dejaba de hacerlos, hacía ejercicio, me mataba en el gimnasio, yo sentía que, híjole, algo, o sea, era un, tenía más pancita adelante, que en algas, o sea, tú me veías de perfil, y decías, órale, qué cuerpo tan extraño tiene esta chica, y flaca, mi marido me ama igual, y yo todos los días, en la mañana, le agradezco a mi cuerpo, por haberle dado vida, a dos niños perfectamente sanos, y hermosos, yo me hice mi cirugía de diástasis, porque me di cuenta, yo creo que el doctor le explique a la gente, porque tú y yo tenemos muy dominado el tema de la diástasis, ahorita les vamos a explicar, muy dominado, cuando me hice la cirugía de diástasis, que aproveché para quitarme de una vez una hernia que tenía, dije, qué estúpida, cómo no lo hice antes, o sea, yo matándome en el gimnasio, y yo como que no, no veía los resultados que quería ver, y dije, pero es que yo siento que también es que la gente no, es algo que no hablas, es algo que te vas a sentir igual, es que yo era de las que juzgaba, porque decía, cómo, si mis partos fueron naturales, yo no tengo ni una cicatriz, y miren, chequen por qué, y de repente, fue como de, ¿con quién estás tratando de quedar bien? O sea, ¿con quién tú estás cómoda? No, te puedes operar ahorita, tus niños están más grandes, tienes quien te ayude, sí, hazlo, hazlo, pero yo era de las que señalaba, y juzgaba, claro, seguro está todo operado, y luego me tragué mis palabras, porque me di cuenta, no, la verdad, yo como que eso, que ocupada, que ocupada, y que no tiene nada de malo, y que qué felicidad, sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, hay nuevas tendencias, y yo creo que eso es algo que también, tenemos que quitarnos el mito, ¿no? O sea, la parte de las operaciones, y bueno, no sé, ahora sí que el cirujano, es campo del cirujano que pueda hablarlo, hay nuevas técnicas, hay nuevas cosas que hoy en día hacen, ¿no? Que por eso se actualizan cada rato, Exacto, ¿no? Cada rato, ¿no? Pues todo el tiempo. Porque yo los veo en congresos cada rato, y digo, ay, mira el doctor. No, pero los médicos, los médicos, qué bárbaros, porque de verdad, no dejas de aprender. A muchos doctores, y yo, sí, síguete actualizando para cuando, sí, qué bueno que fuiste tan lejos. Oye, pero qué cañón, porque yo creo que es de las pocas carreras, que tienes que seguir estudiando, toda la vida. Toda tu vida. A ver, nos brincamos a la diástasis, Doc, explícale a la gente que no tiene tan dominado ese tema, porque te voy a decir una cosa, yo no sabía qué era, y yo decía, ¿por qué después de mi tercer hijo me quedó bien rara la panza? Se me sale el intestino. Porque no es como que, o sea, no puedo decir que quede panza, porque no estoy panzona como tal, pero tampoco puedo decir que quede plana, si en los anteriores sí había quedado así, algo me pasó, y nunca lo hablé. Claro. Nunca dije nada, hasta que ya un día descubrí qué era, y dije, ¿y yo por qué no sabía? Todavía no me la arreglo de doctor, así que no te hagas tan famoso. Pero cuéntale a la gente, por favor. ¿Qué es la diástasis? La diástasis es, ok, en el abdomen, la pared abdominal, o sea, la pared muscular del abdomen, está formada por varios músculos, los más importantes son los músculos rectos del abdomen, que vienen desde aquí, del esternón y las costillas, hasta abajo, hasta el pubis, y son dos músculos rectos así, que normalmente están pegados uno a otro, o casi pegados uno con otro, en medio. Después de los embarazos, uno, dos, tres, o los que hayan sido, hay mujeres que con un embarazo tienen, y hay mujeres que después del segundo, el tercero o el cuarto, y les pasa. Y lo que sucede es que estos músculos se separan, porque se estiran durante el embarazo. Claro, para alojar al bebé. Se estira la piel, se estira el útero, crece, y entonces se estira todo lo que está afuera del útero, es decir, la pared muscular del abdomen se estira, los músculos se estiran, la piel se estira, y cuando ya tienes a tu bebé, todo regresa más o menos a la normalidad. Pero lo que pasa es que en muchas pacientes, en muchas personas la piel ya no regresa como estaba antes, y entonces te queda un poquito de flacidez de piel, no necesariamente, pero algunas. Y la otra es que los músculos ya no vuelven a regresar exactamente como estaban, sino que regresan a su lugar, pero se quedan discretamente separados. Por eso cuando yo me hago así atrás, ¿me cabe la mano? Entonces, sí, entonces lo que pasa es que... Si me hago así, como magia. Así es, magia. La bolsa de Mary Poppins ahí. Ahí. Hay una membrana que se llama aponeurosis o fascia, que es lo que permite que obviamente los intestinos no se vean a través de la piel, pero los músculos se quedan separados, entonces te queda flácida la pared muscular del abdomen, y entonces te queda esta pancita, de que oye, ¿por qué si yo estoy delgada? Hago ejercicio, hago ejercicio y me sigue quedando y se me sigue haciendo siempre esta pancita. Y luego, ojo, hay ejercicios que no puedes hacer y que si los haces te empeoran la diástasis. ¿Cómo vas a ver si ni siquiera sabe que la tiene? Y luego comes, no, pero bueno, ya con esto vas a saber. Porque la verdad es que no hablamos de eso. O sea, como mujeres, entre nosotros nos da muchísima pena decir, oye, o como la incontinencia, ¿no? Cuando de repente dices, ay, ah, O sea, son cosas que dices, ay, no. Esa es mi siguiente cirugía, la de vejiga, porque no manches. No manches las pujadas, hija. No, 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 no. Mi siguiente cirugía, yo tengo la vejiga de una señora de 55 años. O sea, porque mis hijos fueron grandes, pero los amo mucho. Entonces se quedan separados los músculos y lo que hacemos es, en una cirugía que se llama abdominoplastía, levantamos la piel del abdomen y entonces ahí aprovechamos para volver a unir los músculos. Sí, se suturan los músculos, trae los músculos al centro y nuevamente los suturas en medio y eso además te permite corregir si hay alguna hernia o etcétera, etcétera. Entonces eso tiene una parte como estética de que te hace ver el abdomen mucho más plano y mucho más firme y te quita esa pancita después de dos, tres hijos. Y también una parte funcional de volver a tener más firmeza en el abdomen, más firmeza muscular para poder hacer actividades, deporte, etcétera, etcétera. Y si tienes una hernia pues normalmente aprovechamos en ese momento para corregir la hernia y que quede otra vez tu pared muscular del abdomen íntegra. Bueno, ya cada una de nosotras habló de sus cirugías. Cintia tiene muchas cesáreas también. No, pero me acuerdo que Cintia me decía después del tercer hijo, porque además, maldita, tercer hijo y semana dos ya estaba, bueno, o sea, lista para hacer H para hombres de nuevo. Este, pero, pero me decía, es que te juro que me pongo vestidos pegados y siento como que, como que la cicatriz, ¿te acuerdas que te ponías? Siento que se me ve a través del vestido y yo la vi y decía, cero, vieja ridícula. Pero ella tiene la particularidad de que nunca ha hablado con tapujos, o sea, ella siempre te dice. Ah, sí, yo sí le digo a toda la gente lo que tengo, me cabe la mano. Porque a mí no sé, la cesárea tal, tal, o sea, y gracias a ella, creo que fue, creo que tú fuiste la que me diagnosticaste la diástasis, güey. Y sí, y fue porque yo supe por mi hermana que se operó con el doctor Cuellar, porque mi hermana que hace demasiado ejercicio, con el brazo marcado, la pierna marcada, no sé qué. Tenía la pancita. Y una panza rarísima. Sí, sí, sí. Pero aparte ella también muy bajita, con hijos muy grandes, a ella sí casi eran, este, le cabía la mano, el brazo. Y el otro hijo de vuelta, ¿no? Le daba una bolsa, la batería de cocina, o sea, era así. Y entonces me dijo, no, es que ya fui a ver al doctor, tengo una cosa que se llama diástasis, que se me separaron los músculos, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces por eso de repente, y más si te inflamas, pues como que el intestino no topa, ¿no? Entonces es así como que el intestino. O sea, porque está flamando la pared de diástasis. Y dice, ay, qué gusto, me voy a inflamar a gusto, dice el intestino. Sí, sí, se distiende todo. Sí, sí, yo fui la que, yo la diagnostiqué, le dije, amiga, tienes diástasis. Ahora que ya saben. Así que mamás que nos están viendo y que no sabían por qué, a pesar de que se recuperaron, siguen con este cuerpo extraño abajo, que sí es suyo, pero no parecería suyo, diástasis. Se llama diástasis. Oye, doctor, ¿cuál es la cirugía que más pedimos ahorita a las mujeres? ¿Qué sientes tú? ¿Qué dices? Porque siento que hay modas. Sí, claro. Y siento que hubo la moda de todas ponernos. Ajá, todas ponernos, luego todas quitarnos. Luego, este, no sé, el abdomen, la lipo, que también fue de las primeras, ¿no? Sí, por eso lo que ahorita decías, y me encantó y te lo agradezco, de que hago un traje a la medida con las pacientes. O sea, yo creo que es una cuestión que todos deberíamos de hacer porque no se trata de modas, ¿no? O sea, si una paciente viene y me pide algo, oye, a ver, ¿me lo pides porque está de moda o porque tú de verdad quieres eso y porque se va a ver bien contigo? Porque, pues, no es un corte de pelo. O sea, estás haciendo una cirugía y tienes que pensarlo bien porque es algo que vas a tener y que te vas a ver en el espejo durante muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo ver a la paciente, ver sus expectativas, qué quiere, por qué lo quiere hacer, qué es lo que quiere hacer, cómo se quiere ver. Y si le va bien o no le va bien, y entonces tratar de guiar a la persona en, oye, sí, estoy de acuerdo que hagamos esto, pero ¿qué te parece si mejor lo hacemos así y así, no? Para que se vea mejor, para que tú dieras más tiempo, para que si eso pasa de moda, pues tú ya no te quedes fuera de moda y te tengas que volver a operar porque eso ya no está de moda, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo y hacer las cosas como muy, hay una frase de Coco Chanel que me encanta, que habla sobre la elegancia permanece y las modas pasan, ¿no? Entonces, si tú haces algo que es elegante y si haces algo que es clásico y si haces algo que es conservador, se va a notar mucho, se va a ver muy bien y no va a pasar de moda, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacer cuando opero a alguien para que su resultado sea bueno hoy y sea bueno en cinco años y sea bueno en diez años. Pregunta, doctor, alumna. Yo tengo casos de hace muchos años de una tía y una prima que se hicieron lipos, pero sus hábitos nunca los cambiaron. Desde que se iban a hacer la lipo, que yo no les veía ninguna intención de cambiar sus hábitos, yo dije, no les va a funcionar porque el cuerpo es súper sabio y por qué actuaría de manera distinta, ¿no? O sea, va a volver a crecer. Claro. O sea, moldea, pero no. Dicho y hecho, y no solo creció, sino que, o sea, creció más de lo que estaba antes. Realmente, realmente, la lipo per se, sin dieta, sin hacer mucho más, ¿funciona? La verdad. No, claro que no. O sea, puede funcionar temporalmente, ¿no? Pero como perfectamente dices, hacerte una liposucción o hacerte cualquier cirugía, sobre todo cuando hacemos algo del contorno corporal, eso no implica de ninguna manera que entonces ya puedes dejar de cuidarte. Al contrario, te tienes que cuidar igual o más que antes para que el resultado sea el mejor posible. Y perdurarle. Y no sea duradero, ¿no? Exacto. Entonces, de nada sirve que te hagas una lipo que probablemente quedaste muy bien operada, pero si no te cuidas, ¿qué es no cuidarte? Pues si subes de peso, si no haces ejercicio, si no te alimentas bien, etcétera, etcétera, pues el resultado de esa liposucción te va a durar unos meses, tal vez un año, dos años, y después va a desaparecer el resultado. Entonces, yo les digo mucho, a ver, mi tarea es hacer bien la cirugía y acompañarte en todo el proceso durante y después, pero tu tarea es que después de la cirugía mantengas unos buenos hábitos, mejores tus hábitos si no eran buenos, y los mantengas bien si ya eran buenos, para que el resultado que obtuvimos, pues sea duradero, ¿no? Ok. Y contestando a tu pregunta, ¿qué es lo más frecuente? Yo lo divido mucho como por grupos de edades de pacientes. En general, probablemente lo más frecuente, si tomamos en cuenta todas las edades, sigue siendo lipo, bubis, ¿no? Colocación de implantes, quitarse implantes, cambiarse implantes, levantarse las bubis, o sea, todo lo que tenga que ver con cirugía mamaria, cirugía del busto. Con el tren superior. Es sin duda de lo más frecuente y la liposucción probablemente de la mano junto con ella. Si lo dividimos por edades, yo creo que hay dos grandes grupos, las así en muy, muy general, de 40, 45 para abajo, se operan más el cuerpo. De 40, 45 para arriba, se operan más la cara. Ya de 45 en adelante, lo más frecuente, no digo que no haya de 50 o 60 que se operen las bubis, claro que las hay. Pero en términos generales, lo más frecuente de 45 o 50 años de edad en adelante, se operan más la cara. Los párpados, la ojera, el mini lifting, el cuello, etcétera, etcétera. Aparte de la recuperación, creo que ahora es mucho más fácil, ¿no? O sea, yo me operé las bubis y a los tres meses, ¿no? Y lo de la hernia, estaba jugando tenis, ¿no? O sea... Con cuidado. Con cuidado, o sea, peloteado, ¿verdad? Yo así, mamá, mamá. Yo no sabía eso. No, no, no. Me voy a regañar. Tres meses, ¿no? No, sí. O sea, tres meses, obviamente no le daba, pero ya medio peloteaba, pero todo el mundo me decía, te vas a operar las bubis, Nancy. Y pobre de tus hijos, ¿quién nos va a cargar? ¿Y qué nos va a hacer? No, o sea, yo a los 15 días ya subía, bajaba, manejaba, ¿no? O sea, sí me quedé en mi casita hasta que me dijo el doctor. Con cuidado. Y ya manejaba con cuidado, ¿no? O sea, siempre tomando las... Le está viendo mucho los ojos al doctor, no sé si... Oye, ¿qué es lo que cambia? ¿Las técnicas van cambiando y eso hace que la recuperación sea mejor o qué? Sí, hay varias cosas, pero dos principales. Uno es las técnicas sí cambian, las técnicas mejoran. Y no solo la técnica de la cirugía, sino pues todo el proceso, ¿no? O sea, la anestesia también cada vez es más eficiente, cada vez es más segura. Entonces, cada vez con menos dosis de anestesia puedes lograr hacer la misma cirugía que antes se necesitaba más porque los medicamentos eran diferentes. Entonces, es un proceso también del tema de anestesiología, que es muy importante, que hay muchos avances también ahí. La técnica como tal de la cirugía, que también son pues cada vez menos invasivas. Tener buenos pacientes, y eso es otro gran punto, y a eso nos referimos mucho cuando hablamos de si es candidata o no es candidata, ¿no? Una paciente que tú sabes o que tú intuyes que va a seguir tus indicaciones, que está comprometida con la cirugía, que está comprometida con el resultado, y que lo está haciendo por ella y no por algo o por alguien más. En general, sabes que es una buena paciente y que va a seguir bien las indicaciones y que se va a recuperar bien, ¿no? El compromiso tiene que ser de los dos lados. Claro, eso también es importantísimo. Si una paciente, tú detectas que fuma, que toma, que se va deparrando un día antes, que no te va a hacer caso, que no va a seguir las indicaciones, pues mejor te la piensas en si la operas o no, porque si se complica, la culpa va a ser tuya, aunque tú hiciste todo bien, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante esa parte psicológica y de comprometerse, cirujano y paciente, a que es un proceso, yo te voy a acompañar, pero también tú tienes que poner de tu parte para que las cosas salgan bien. Doc, ahorita que decía de las cirugías más comunes de los implantes, de unos años para acá, empezó a haber como mucha información respecto a que si tenías implantes, entonces tu cuerpo se intoxicaba. Me interesa mucho saber si es con todo tipo de implantes, si depende del cuerpo, si hay manera de detectarlo o si es algo que se hizo más grande de lo que en realidad es. Es una excelente pregunta y yo creo que podríamos hacer un programa entero de eso. Era lo que yo le iba a decir de explantación. Sí, o sea, la respuesta no es breve a esa pregunta, es un tema sin duda muy interesante. Pero es personalizado, o sea, cada... Lo que pasa es que no está comprobado, ¿no? Lo que pasa, sí, es que hay muchas implicaciones. Ah, o sea, por un lado empezó a haber una moda mediática de influencers y de etcétera, etcétera, que empezaron a decir que los implantes causaban enfermedades. Sí. Y entonces mucha gente que ahora las redes sociales son... La ley, súper, la ley. ...como palabra de Dios, ¿no? Sí, sí, tristemente la ley. Sí, y entonces hay gente que hace más caso a alguien, como decía yo al principio, por el número de seguidores que tiene que por la preparación que tenga, ¿no? Entonces, de repente alguien se para y habla en un Instagram Live diciendo X cosa, pero si esa persona tiene un millón de seguidores, pues es una autoridad, aunque no tenga la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Ya. Y eso es gravísimo. En el tema que sea, no solo lo médico. Entonces... Cada caso es distinto. Es algo, sin duda es un tema complejo, es algo que está hoy en día en los congresos médicos y en los congresos de cirugía plástica, pues discutiéndose mucho. Por ejemplo, hay pacientes que empiezan a sentir, a notar síntomas que les achacan eso o piensan que son los implantes mamarios que se pusieron hace meses o hace años. El problema es que no hay hoy en día una forma científica de comprobar y de diagnosticar eso, ¿no? Ok. Por el otro lado, sí hay cosas que sí sabemos que, por ejemplo, en gente que tiene ya de inicio, ya de origen, algún problema autoinmune. Ya. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, o diferentes enfermedades que son autoinmunes. Y que el hecho de tener un implante externo, no solo implantes mamarios, ¿eh? Un injerto de lo que sea. Algo que tu cuerpo no acepta. Algo que no es de tu cuerpo. Hasta el hueso de la muelda. O sea, puede, en algunas personas, en algunas pacientes, puede hacer que estos efectos autoinmunes sean más exagerados en tu cuerpo. Puede potencializar algo que ya traes. Porque te aumenta la proteína C reactiva. Y entonces te van a decir, es por los implantes, quítatelos. Pero a la vez si te los quitas, puedes seguir la proteína C reactiva porque es autoinmune. Hay muchos casos hoy en día, miles de mujeres que ya se los quitaron. Y no se les quitaron las molestias que tenían. O no se los quitaron los síntomas. Y otros se quitaron los implantes y sí se les quitaron los síntomas. Pero entonces a las que sí se les quitaron, no sabemos si es porque verdaderamente el implante le estaba causando un problema o por una cosa que se llama efecto placebo. Que es, tú crees, yo estoy convencido de que si me tomo este trago de agua, se me va a quitar el dolor de cabeza. Y si yo estoy verdaderamente convencido, se me va a quitar. Aunque no haya nada más que agua. Entonces eso se le llama efecto placebo. Cuando tú convences y tu mente convence a tu cuerpo a nivel somático, a nivel físico, de un efecto, aunque en realidad no hay una explicación científica. Sí, que a este paso no sabes si es lo de los implantes o que es post-COVID o que es algo normal. Porque también tenía relación con el COVID, ¿no? Que muchos, igual, de forma viral. Pero muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Es que desde que me puse la vacuna me pasó esto, pero desde que me puse el implante me pasó esto. Bueno, vamos a hacer otro episodio del tema de los implantes. Es un tema muy extenso y yo creo que valdría la pena hacer hasta un episodio de eso. Bueno, ¿qué tiene que hacer en las próximas cosas? Vamos a invitar al doctor. Vamos a invitar a un reumatólogo también. Sí, eso estaría interesantísimo. Va, buenísimo. Ok, vámonos a las cirugías de la cara, por ejemplo. A las personas que tenemos como problemitas con el botox, porque nos da mucho dolor de cabeza el botox que sea. Y nos tira el ojo así, horrible. Y entonces, pues ya no podemos ponernos botox. Porque no a todo mundo le cae la toxina botulínica. La gente cree que sí, pero por ejemplo, ella y yo somos una clara muestra de que no nos cae la toxina. Y aunque cambiemos de marca y aunque la dilución sea diferente, porque le hemos investigado, no nos hemos quedado con las ganas de aplaudir. Así es como, se me cayó el ojo, a mí también. A ver, sí. No, te ves rara. Te ves rara, se te cayó el otro ojo, pero el otro no se te levantó. Y entonces con vapor. Métete al vapor y tállate. Métete al vapor y hazte masaje. Hazte masaje. O sea, somos una muestra. A nosotros no nos cae el botox. Bueno, no quiero decir botox porque es la marca. Y hay 20 mil marcas ya en el mercado de toxina botulínica. La toxina, pues. Entonces, yo ya dije, cuando cumpla como 45 años, me voy a hacer algún lifting y seguro ya va a estar súper avanzado el rollo. Entonces, no manches, el doctor me va a ver y ya de verme voy a salir así. Entonces, ¿qué recomienda? No para ahorita, pero no tengo los cines. Doctor, no tienes que ser tan famoso. No, pero ¿qué recomienda para estas personas que no quieren hacerse algo tan drástico, pero que quieren darse como justo, ¿no? Este refresh, ajá. Pues algo así, algo pequeño. ¿Como Eugenia? Y sí. No la puedo dejar de ver yo así. Un levantamiento facial, que, bueno, es un término gringo, pero le llamamos mini. Se oye fuerte, y se oye fuerte. Sí, es que sí se oye fuerte. Es un mini lift como de cariño, pero en realidad es un rejuvenecimiento facial. Ajá. Muy enfocado a cierta parte de la cara. ¿Por qué es mini? Ajá. Porque es más chiquito. ¿Por qué es más chiquito? Porque no involucra toda la cara completa. Ok. ¿Es como de acá a acá? O también esto. ¿Puedes hacer, por ejemplo, un mini lift nada más de esta parte de aquí? Como yo, de cuello. Mira, ella se haría lo de abajo y yo me haría lo de abajo. O sea, volviendo al tema de... Volviendo... Ahora sí que... Mana sí les hace falta, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Volviendo al tema de hacer, de personalizar, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Claro. No es solo qué quieres, sino qué necesitas realmente. Entonces, hay gente que a lo mejor quiere más la papada, el cuello. Hay gente que quiere como estos gorditos que se empiezan a colgar aquí, que se llaman Jules, y entonces jalamos nada más como el borde de la mandíbula. Y hay gente que siente que es más esta zona de arriba. Sí, lo mismo es esta zona. Entonces, un mini lift o un mini levantamiento se llama mini porque es más pequeño. Ok. No es toda la cara entera. Es por zona. Sino que es una zona, ¿no? Entonces, la cara la dividimos, por ejemplo, en el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, si voy a hacer una cirugía en donde a lo mejor voy a mejorar nada más el tercio inferior o el tercio medio, pues puedo hacer un mini lift en donde no tengo que abrir todo y hacer toda la cirugía completa. Ay, qué bendición. Cosa que sí hacemos a lo mejor en una señora de 60 o 70 años de edad, ¿no? Y sobre todo una señora de 60 o 70 que nunca se hizo una cirugía antes. Era lo que te iba a decir. Y que entonces a lo mejor sí necesita todo, ¿no? ¿Qué recomendarías tú entonces? Que a lo mejor estos pequeños retoquitos. Ay, le voy a decir retoque porque así siento como que no me hago nada. ¿Me retoqué? Me retoqué. O sea, ¿tú entraste sin mini retoque? No, me retoqué. Esos mini retoques, a lo mejor irlos haciendo. Es que antes era eso, ¿no? Las señoras a los... Ya que te cayó toda la cara, que te arrugaste como una pasa, ya era irte y entonces ya se estiraba. No, y unas... Y como, o sea, yo recuerdo porque también una tía y así se hacían y para mí fue muy impactante. Se nos salían. Y verlas con las grapas y todo eso. O sea, sí recomienda que sea como... O sea, sí está cañón. O sea, no salió así. Por ejemplo, si ahorita solo ocupo aquí, es aquí. Sí, luego ya ocupo acá, es acá. Y luego si ocupo aquí, ¿no? Fíjate que sí y que sea más joven. Antes usábamos... Antes se usaba mucho esto de las señoras y las tías y las abuelitas y que se dejaban... No, espérate, hasta que ya estés bien colgada y entonces sí, ya opérate. Y no es que esté mal, lo que pasa es que... ¿Con eso qué sucede? Uno, que pues tienes que hacer una cirugía mucho más grande. Claro. Porque entonces ya no necesita nada más aquí o nada más aquí, ya necesita todo, ¿no? La ceja, el párpado, los pómulos, la mandíbula, el cuello, etcétera, etcétera. Entonces tienes que hacer ya no un mini, tienes que hacer un lifting. Completo, una cirugía de levantamiento. Una cirugía plástica. Completa. Y además el cambio va a ser muy drástico, ¿no? O sea, el cambio va a ser muy evidente. Aunque lo hagas muy bien y lo dejas muy natural, pero pues todo el mundo se va a dar cuenta que se operó. Entonces, desde hace unos años para acá ha habido una tendencia con la cual pues yo estoy a favor porque me parece que los cambios son más pequeños, más duraderos. Más sutiles. Más sutiles. Y entonces nos permite hacer cosas más chiquitas, ¿no? Estos retoquitos que sí son cirugías, pero que son cirugías más pequeñas, de las cuales te puedes recuperar mucho más rápido y estar en un programa de radio o en un podcast siete días después de tu operación viéndote perfectamente bien. y va a ser que el próximo, a ver, porque esto no para el envejecimiento, ¿no? Esto como que revierte un poquito y te ayuda a verte mejor y a lograr una mejor versión de ti, de tu edad, pero verte increíble para tu edad. Y entonces lo que pasa es que cinco años después o diez años después te vas a ver de tu edad, pero vas a seguirte viendo muy bien, ¿no? Y a lo mejor en ese momento quieres hacerte otra cosa, pero podemos hacer otra cosa chiquita de nuevo. Sí. Entonces, la tendencia, sobre todo en la cirugía facial, hoy en día, en términos de hacer cosas más pequeñas, cirugías no tan grandes como las que hacíamos antes, como tan invasivas como las que hacíamos antes, es hacer cosas más pequeñas y empezar más joven, ¿no? Hay mucha gente que, no voy a decir aquí porque son figuras públicas, pero que dices, oye, ¿por qué esa señora siempre se ve tan bien, no? Nunca se ha visto vieja. O sea, y hay mujeres que ves en la tele que tienen cincuenta, sesenta años de edad y que se ven increíbles y que desde los treinta o cuarenta se siguen viendo increíbles. Pues no es porque no envejezcan, es porque se operaron seguramente a los cuarenta, cuarenta y cinco y después se volvieron a operar a los cincuenta y cinco. Y se han ido manteniendo. Y hoy tienen sesenta y se ven muy bien, ¿no? Y se hacen retoquitos. Es diferente de la que nunca jamás se hizo nada. A los setenta años, dice, me quiero operar. Pues sí, sí se puede. Y sí te vas a quedar muy bien, pero el cambio va a ser muy drástico. Oye, pero algo aparte que no me deja... Ay, perdón, ya me emocioné. Algo que no me dejarán mentir. Yo me estaba esperando para lo de mi diastasis y lo de mi hernia y todo. Y Maki me dijo, pero ¿por qué te esperas? O sea, sí sabes que tu recuperación ahorita va a ser mucho mejor a que si te esperas. ¿Cuánto te quieres esperar? ¿Diez años? O sea, también, ¿no? La producción de colágeno, la edad, tu alimentación. O sea, si te vas a hacer lo de la diastasis, háztelo ahora. O sea, ¿por qué vas a esperar? Como que también tenemos esa idea de prolongarlo lo más posible. Y hay cosas que en realidad... Porque no sabíamos. Claro, en realidad, pues está mejor si las atiendes de inmediato. Doc, otro mito. Es que... Otro mito. Tengo una pregunta que me está cargando. Perdóname, otro mito de mi cabeza. Ya hasta tengo una. Yo he visto muchas cirugías en la vida y no me doy cuenta. Pero de las que siempre me doy cuenta y digo, no, no. Esta sí no hay manera de ocultarlo. Y porque siento que de veras quedan como payasitos de semáforo. Son las de las pompas. Son las de las pompas. O sea, ¿qué tan avanzada está el tema de la cirugía de las pompas? ¿O conviene mejor, en caso de que no haya, hacerse algún otro tipo de tratamiento? Porque nos estamos esperando que van a ser el tema de la cirugía. No, porque de veras. O sea, yo hay cirugías de cara, de nariz, de bubis, que no me doy cuenta. Las pompas es que digo, no, es que esto tiene que mejorar porque de veras se nota mucho. Sí, claro. Dígame algo, ¿verdad o falso? ¿Verdadero o falso? O sea, no, verdadero que sí, que se nota mucho cuando no está, o no está bien hecho, o algo está bien hecho, pero no es, volvemos al mismo punto. Proporcional. No, es un resultado adecuado, proporcional, estético. Ah, ¿y no se te explotan? O sea, porque digo, las bubis medio, puedes así como no acostarte encima de ellas, pero las pompas es como que ni modo que no te sientes nunca más. No, no se explotan, pero sí se pueden mover. Y una de las complicaciones estéticas de los implantes de glúteo es que se pueden mover los implantes. Y se te va la cadera. Pero sí ha cambiado mucho eso. Ha cambiado un par de cosas importantes. Uno, cada vez, bueno, yo, porque en mi práctica trato de ser muy conservador. Trato de no hacer cosas exóticas, exageradas, aunque a veces la paciente así lo pide. Cada vez son menos. Bueno, depende tu nicho de pacientes, pero sí hay pacientes que lo piden, ¿no? Ajá. A mí no me gusta hacer cosas en general muy exageradas porque volvemos al mismo punto. ¿Y qué va a pasar cuando tengas 50 años o 60 años? Y se da las pompis así, ¿no? Te vas a sentir ridícula, ¿no? Con tus nietos y tus nalgas de este tamaño, ¿no? Entonces, o simplemente ya no va a estar de moda, o simplemente a ti ya no te va a gustar, o lo que quieras. ¿Y qué sugiere usted? Lo que hacemos ahora y que ha cambiado mucho eso y que sí hay resultados mucho más bonitos hoy en día en cuanto a los glúteos es poner implantes mucho más pequeños. O sea, pensábamos que tener que poner implantes de glúteo implicaba que tenían que ser enormes, ¿no? Ajá, ajá. Y no necesariamente. Puedes poner un implante muy chiquito y a veces menos es más y a veces con eso logras algo mucho más elegante. Y hacemos algo que se llama aumento glúteo y también ahora lo hacemos mucho en el busto híbrido, que es un poquito de implante y un poquito de tu grasa. Como un traslado de la grasa. Exactamente. Hacemos algo que se llama una lipotransferencia, es decir, te quito un poquito de grasa de donde tengas, del abdomen, de los muslos, de donde haya, de la cadera, de la entrepierna o de donde podamos encontrar un poquito de grasa. Y entonces te pongo un implante chiquito y encima, alrededor del implante, ponemos un poco de grasa que hace que se vea mucho más natural, ¿no? En lugar de poner un implante gigante que se nota. Ahí solo en la vida. Entonces lo que pasaba… Ajá, es que es como… Claro. Parece que tienen vida propia. Así, vida propia. Entonces así le haces una familia al implante. Claro. La cobija. La cobija. Y ahí va el implante. Con una parte de ti, de tu grasa. Así es, buh. El problema de los glúteos, y aquí sí quiero hacer énfasis porque esto es importantísimo, que sepamos y que la gente sepa que no hay nada que se pueda ni se deba inyectar en los glúteos, más que o tu propia grasa, o ácido hialurónico, o un producto que se llama ácido L poliláctico. O sea, eso sí se puede inyectar. Esos son las únicas cosas que se pueden inyectar. Tres productos. Y que lo único de esas tres cosas que acabo de nombrar, que realmente te va a aumentar el volumen, es tu propia grasa, ¿no? Hay, así como el caso que nombraron hace un rato de Alejandra Guzmán, y como ella hay desafortunadamente miles, no sé si millones, pero seguro miles de mujeres que, pues como no son famosas, nadie se entera y que nadie conoce. Entonces, de hecho, hace pocos meses se promovió una reforma en el Congreso, etcétera, etcétera, para legislar eso, ¿no? Que ni siquiera estaba como regulado a nivel jurídico en nuestro país, qué se puede inyectar, qué no, y qué pasa y qué les vamos a hacer a los médicos que inyecten cosas que no se deban inyectar. Entonces, hoy en día, con toda esa información, todavía yo tengo pacientes que me escriben o que vienen al consultorio y me dicen, doctor, ¿y me puede inyectar silicón en los glúteos? El silicón como tal inyectado ni siquiera existe, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor existe, pero no de grado médico, no está regulado, no hay ningún protocolo médico, ni está aprobado por nada. Y así miles de cosas que les inyectan. Hay muchos casos y hemos hecho biopsias y estudios químicos de cosas que hemos encontrado en mujeres inyectadas con aceite de cocina, con aceite mineral, con aceites vegetales, con miles de cosas, con silicón industrial. O sea, el silicón que usan para sellar las ventanas, por ejemplo. Entonces, por supuesto, todas esas cosas deberían de estar prohibidas, deberían de estar castigadas por la ley. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué pasa todo esto? Porque no hay muchas más cosas que podamos inyectar en los glúteos para aumentar el volumen más que tu propia grasa. ¿Y qué pasa con una mujer delgada que tiene muy poquita grasa y que se quiere inyectar grasa en los glúteos? Pues tenemos muy poquito y entonces el resultado va a ser demasiado sutil. Entonces, en esas pacientes lo que hacemos es, bueno, se les propone hacer esto que llamamos un aumento glúteo híbrido, que hacemos, ponemos un implante muy chiquito para que se vea muy natural. ¿Y por qué muy chiquito? Pues para que sea muy natural. ¿Y por qué ponerle grasita? Pues para ayudar a que se vea todavía más natural y porque la paciente tiene poca grasa. Pero entonces, un poquito del implante y un poquito de tu grasa vamos a lograr obtener un muy buen resultado. ¿Y ese también se tiene que cambiar cada no sé cuántos años o no? ¿Los implantes de glúteos? Esa es otra muy buena pregunta e igual que los implantes de mamarios, están hechos para durar muchos años, ¿no? O sea, si es un mito hoy en día que si te pones implantes te los tienes que cambiar a los 10 años, no necesariamente. Si el implante está bien y todo está perfecto y tú estás contenta con el resultado y todo está en orden, no tendrías que cambiártelos solo por el hecho de que ya pasó cierto tiempo. Siempre cuando esté bien, pero si está encapsulado, si se reventó, si se... Exactamente, pero hay cosas que pueden hacer que en el futuro traiga la necesidad de cambiar los implantes. Hay que monitorearlo. Como que tengas una contractura capsular, que es que el implante se ponga duro, que no es grave, ni es malo, ni es cáncer, ni es nada de esto, pero que sí por razones estéticas o de comodidad, pues quieras cambiártelo. O que el implante se movió o que ya no te gustaron y que los quieras más chicos o los quieras más grandes. Entonces, muchos pacientes que se ponen implantes o del busto o de los glúteos, eventualmente existe la posibilidad de que se los tengan que cambiar o que se los quieran cambiar. Oye, a mí me gustaría mencionar que cuando me explicaste lo de el chip, yo no sabía que los implantes tienen un chip, ¿no? Entonces, pues... ¿Cómo las vacunas? Ah, no sé, ya. No, tema polémico, olvídelo. Es como su registro, ¿no? Es su registro, ¿no? O sea, que me decía, a ver, o sea, toda implante tiene un chip y lo puede checar. Eso yo dije, nadie me lo había explicado. Me dio muchísima confianza y yo fui con mi esposo y me decía, Nancy, si te operas con él. O sea, esta parte... Sí, 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 porque te voy a poder localizar. No, no, no. En realidad, lo que nunca supiste es que el chip es para que tu esposo sepa. Para que Javier... Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Perdona el laboratorio, o sea, el chip me lo mandó el esposo. ¿Dónde está la...? Sí. ¿Dónde estás y dónde están tus implantes? ¿Dónde están tus implantes? Oye, sí, 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 eso existe. Sí, hay una marca de implantes que tiene un chip. A ver, eso tampoco es que sea... O sea, eso no hace... Eso no cambia ni el resultado estético. Sí, sí, no cambia la ecuación. Eso no cambia nada. Eso simplemente es una marca que hizo una innovación de poner un chip en los implantes que en realidad para lo único que sirve es para saber qué implantes traes, ¿no? O sea, hay un aparatito que es como un sensor que con este chip nos dice... Me imagina llegando el doctor así con la caja registrada, el código de barra. Pero digo, es algo que habla de la calidad de los implantes y que habla de los avances tecnológicos de los implantes. Y si vas con otro doctor, ¿no? Te va a decir, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevan tus implantes? Exactamente. Sí, está bien. Está bueno. Sí, lo que pasa es que es útil porque es muy común hoy en día, por ejemplo, que las pacientes vengan pacientes que, oye, me puse implantes hace 30 años. Entonces, no me acuerdo ni con quién me operé, mucho menos me acuerdo de qué implantes traigo, ni de qué tamaño son, ni qué marca son. Entonces, la utilidad de este chip es esa, que tú tienes un sensor y te dice qué tipo, qué marca, qué lote, toda la información sobre el implante. La verdad, está muy interesante porque, digo, como en la medicina, muchas veces dicen, oigan, este leto de medicina salió mal, ¿no? O sea, qué tal. Sí, hablando del tema de los explantes y de la pregunta de hace ratito de este tema de la enfermedad asociada a implantes, sí hubo una marca de implantes que producía un tipo específico de implantes que fueron invitados a retirarse del mercado porque eran los que más se había encontrado alguna relación con este tipo de padecimientos. O que se reventaban, porque también hay un buen que se reventaban. Hubo también una marca de implantes. Me dejaste con la duda. ¿Ya se te olvidó? Ya se te olvidó. No. Claro que no. Quiero saber, ¿qué va a pasar con Eugenia? ¿Se tiene que poner Botox en aquí o ya no se le va a arrugar? Sí, o sea, sí, porque lo que hicimos está más enfocado a la parte como lateral de aquí. Entonces, por ejemplo, el entrecejo, digo, lo tienen perfecto, ¿no? Pero al entrecejo no le hice nada, por ejemplo. O sea, no traigo Botox. ¡Guau! Si tu respuesta traía algo, no, no traía. O sea, así eres. Entonces. Pues la parte, o sea, volvemos al tema, ¿no? O sea, este tema de decir qué es lo que tú te quieres cambiar, ¿no? Para mí lo más sutil fue hacerte un mini lift. Y la razón fue porque a veces nosotros caminamos en este tema con los rellenos. Entonces tú vas con el tema de rellenenme la parte de la ceja para arriba. Entonces te meten relleno. Entonces ya llega un momento en que yo creo que todas las que de alguna forma quieran optar por un mini lift o quieran optar por un relleno. Un retoque. Un retoquito. Un retoquito. Pues llega un momento en que tienes que tomar esa decisión de decir empieza a cambiar tu cara. Sí. En el relleno siento, y bueno, obviamente reitero, ¿no? O sea, el experto aquí es Juan. Pero a veces llegamos a un momento en que nos vamos al espejo y queremos más relleno. Entonces se vuelve adictivo, ¿no? Entonces a lo mejor dices, si lo ponemos en una ponderación, en una inversión, ¿no? Y que también creo que vale la pena decirlo así. Todo esto que tú haces hoy en día no es por un tema no nada más de vanidad. Es un tema de inversión en ti, ¿no? Sí, claro. En tu persona, el hacerte un cambio cualquiera. Pero tienes que balancear y decir, oye, ¿qué me conviene más? Seguirme haciendo un relleno o de plano mejor me hago un mini lift donde voy a descansar esa parte. Va a ser como más tranquilo también para el cuerpo porque a la larga pues vas con un cirujano, luego ya te fuiste con otro relleno, etc. Y al final te pregunta el cirujano, te dice, oye, ¿qué tipo de relleno le pusieron? No, pues ya ni te acuerdas. No, ni sabes. Entonces creo que al final la decisión es, sí, es mucho más fácil a lo mejor este tipo de retoques. También obviamente decirle a tu cirujano, decirle, oye, traigo este tipo de relleno. Me acuerdo que me pusieron esto, ¿no? Y por lo que... Sí, porque no preguntamos, ¿no? O sea, es como... No, te pareces así. Y reiterando, o sea, como el tema de qué va a pasar, no sé, ¿no? Pero al menos te puedo decir que ahorita el éxito o la parte donde yo me siento contenta es, uno, la recuperación, dos, el resultado, ¿no? Que al final te sientes contenta contigo. Y el tercero es que dices, creo que toda la tendencia hoy de la moda es verte más sutil y más natural y más, más, vaya, como más tú, ¿no? O sea, ya no meterte... La moda de Michael Jackson ya pasó. Ya, claro. Y llega un momento que perdemos... Si las narices, ¿no? Creo que a veces perdemos, las mismas pacientes, perdemos un chorro la proporción y llegas con el doctor y el doctor te dice, pues, no, ya llega un momento en que también el doctor dice, oye, esto ya no, ¿no? Como lo que decía Juan de decir, oye, no te puedo poner esta parte y dato anecdótico igual, ¿no? Cuando llegué con Juan yo así de, oye, y si me pongo y me hago... O este, nalgas, ¿dónde me las pongo así? Juan me veía y me decía, pues, mira, la verdad es que, ¿de dónde te saco la grasa? Entonces, este tipo de cosas también como que las agradeces que dices, es cierto. Claro, te da confianza. Un doctor se volta y dice, no te preocupes, como decías tú, te meto el silicón, te meto no sé qué, pero cuando vas ya en la calle caminando, buscando a alguien formal y encontrar este tipo de cosas, de verdad, y este tipo de gente, dices, aprovechenla, ¿no? O sea, hazte esta inversión, ¿no? Vale la pena. Si inviertes en una bolsa, inviertes en una buena cartera, inviertes en un lipstick, inviertes en cosas... En una fiesta. ¿Por qué no hacerlo? Claro, ¿por qué no hacerlo en ti? Pero si lo vas a hacer, en buenas manos. Oye, y algo importante dices, la inversión, y me imagino que toda la gente siempre lo que pregunta son los costos, ¿no? O sea, la gente casi creo, pero ¿cuánto cuesta, no? Es como, pero ok, si me hago eso, ¿cuánto cuesta? Y sí, porque sí es algo que... Mira, yo siempre... A mí mucha gente me pregunta igual, ¿no? Oye, ¿tú sabes más o menos me quiero hacer esto, me quiero hacer el otro? Y yo le digo, mira, depende del doctor, depende la ciudad donde te la hagas, depende del hospital, dependen muchas cosas, pero si alguien te está prometiendo que te va a hacer un montón de cosas, por 10 mil pesos, huye, huye y corre, y no porque yo te diga, ve con el más caro va a ser el mejor, no, es como lo de los seguidores, no el más caro es el mejor, no el que tenga más seguidores es el mejor, es en proporciones, es en, no sé, en muchos factores, pero yo sí lo que pienso es que una persona que es un médico, que aparte tiene la especialidad, que aparte está en la certificación, que aparte tiene un consultorio, o sea, no te puede cobrar tan barato, o sea, yo sí creo que si yo voy a un lugar donde me cobran demasiado barato, mejor me voy, dudas, exacto, tener la duda de decir, está certificado, lo que decías tú el lugar, yo una vez fui a una clínica de satélite que moría de miedo, en todo, o sea, hasta la muela decir, oye, está barato, pues no, hay que tener como, y no porque se quiera uno gastar lo que no tiene o demás, pero sí como que dices, a ver, es un médico, perdóname, pero es un médico, o sea, tu cuerpo, así como no escatimas en tu casa, y quieres que tenga la construcción antisísmica, y si es en la playa, quieres que sea contra huracanes, bueno, tu cuerpo, tu templo, como dicen, tampoco puedes escatimar, o sea, tu cuerpo es tu traje para la vida, entonces, lo que sea que te hagas tiene que ser con alguien que sepa, más o menos, no tienes que decir precios exactos, sí, sí, dinos, entre esto y esto, porque a nuestro público le gusta saber como para ir ahorrando, y a nosotros también, y solo nos refugiamos en nuestro público, hola, hola mamá, no, no es cierto, y a nosotros también, por ejemplo, no, pero por ejemplo, de lo que más hemos hablado, de lo que más se habla, el mommy, el mommy makeover, que sería todo esto de la panza que dice, ¿no? La diástasis, la jaladita, la, así, y ese es el mommy makeover, ¿no? Exacto. Bueno, hay de mommy makeover, Bueno, hay 360. Porque yo no me celipo, y hay quien se marca también la panza, yo tampoco me la marqué, para eso hago ejercicio, pero, pero, la pura diástasis, digamos, y el ombligo y la estiradita, más o menos, ¿en qué precio oscila? Danos un rango, ajá. El rango es, sí me meten en un problema, pero el rango es bien amplio, o sea, les voy a dar un rango amplísimo. Pero en la piel de la paciente. Sí, porque tiene mucho que ver, pero danos un rango, porque depende del anestesiólogo y del hospital. Sí, te voy a decir, pero sí es importante eso, o sea, sí quiero repasar y recalcar el punto de que, muy barato, aguas, ¿no? Algo no está bien. Y muy caro, tal vez no es que esté mal, pero no necesariamente es lo mejor, ¿no? Lo mejor, claro. ¿Cuál es el problema con la cirugía plástica? Pues que no hay, o sea, que los rangos son amplísimos. Depende del cirujano. Cada uno pone sus precios, ¿no? Sus honorarios, claro. Cada uno pone sus honorarios, con base en muchas cosas, en tu experiencia, en dónde operas, en tu currículum, en dónde has estudiado, en dónde has hecho maestrías y doctorados, etcétera, etcétera. Y también depende mucho en dónde operes, ¿no? Hay hospitales que son buenos, pero son más modestos y son más baratos. Y hay hospitales que son buenos, pero son muchísimo más caros, ¿no? Entonces, por eso el rango de precios puede ser gigante, ¿no? Entonces, y sí, pues me escriben todo el día por Instagram y nos preguntan todo el tiempo, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto? Es lo que más nos importa. Pues no te puedo decir, porque necesito verte para saber qué es lo que te tengo que hacer, porque no todas las cirugías de cara son iguales, porque no todas las cirugías de abdomen son iguales. O sea, de bumi, ¿no? Que tienes que… Mira, no te vamos a meter el problema. Porque no todas las cirugías de bumi son iguales. No menos de… No, 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 solo como contexto de por qué el rango es tan amplio. Entonces, por ejemplo, una cirugía de una abdominoplastía para arreglar una diástasis del abdomen y volver a dejarte el abdomen como planito y estirado, etc., te puede costar probablemente entre unos 50 y 60 mil pesos como mínimo. Ok. Hasta unos 250 o 300 mil pesos. Dependiendo de todo lo que acabas de decir. Todo lo que dijiste. Las boobies. Incluso hasta las ciudades. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, porque… Ah, no, claro. Pero, ¿sabes también qué? Perdón, que creo que lo hace también como complicado determinar un precio, que a veces cuando tú llegas, tú vas con la idea que dices, nada más me quiero hacer el abdomen. Pero cuando ya estás ahí, dices, no, yo quiero esto, yo estoy eso. Yo quiero la jubita, yo quiero la pierna. Yo creo que así llegué yo. O sea, ve esto y termine acá. Y es un tema bien difícil. Digo, creo que para determinar como un precio exacto es complicado porque no vas nada más con que dices, me voy a hacer esto y ya. O sea, ya estás ahí y muchas de las mujeres pensamos, oye, pero ya estoy en la plancha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya háganme este shine aquí, este shine acá. Entonces, ya el doctor dice, oye, es que no nada más necesito mi mano, necesito un asistente, necesito más tiempo de la anestesia. O sea, ya viene siendo más factores, no sé, ¿no? No, por ejemplo… Que lo hace complicado. Por ejemplo, en las boobies, que hay pacientes que dicen, oye, quiero ponerme implantes mamarios, ¿no? Quiero hacerme un aumento mamario. Algo sencillo en cuanto sale. Pero después llega la paciente, la ves en el consultorio y dices, oye, es que tú también necesitas un levantamiento, ¿no? Que es diferente. Una cosa es solo aumentar el tamaño y otra cosa es hacer una mastopexia, es decir, levantar el busto. Son dos cirugías diferentes y a lo mejor lo que tú crees que piensas es ponerte solo implantes para aumentarte el tamaño, pero lo que realmente necesitas es un levantamiento mamario y eso es una cirugía diferente. Y esa cirugía es más larga y por lo tanto es más cara. Entonces, por eso… Pero bueno, por ejemplo, una cirugía de implantes mamarios, una cirugía de aumento mamario, igual puede ir en un rango mínimo de alrededor de unos 50 mil pesos hasta unos 200 mil pesos probablemente, ¿no? Es una cirugía quizá menos cara que una cirugía del abdomen, pero nuevamente el rango es amplísimo. Estamos hablando de un rango de 150 mil pesos. ¿Por qué cuesta 100 mil pesos más o 100 mil pesos menos? Pues depende del cirujano, depende de qué hospital te operes. El equipo. Depende de qué implantes te pongan, porque hay muchas marcas de implantes mamarios y hay, como en todo, hay marcas de implantes mamarios más baratas y hay marcas de implantes mamarios más caras. Entonces, todo eso es lo que nos va a dar el precio total, ¿no? Entonces, desde 50 mil, 60 mil, 80 mil pesos sería un precio mínimo razonable, hasta 300 mil, 400 mil pesos sería un precio máximo razonable. Y cualquier cosa en medio, pues está dentro del rango normal. Si alguien te dice 20 mil pesos por un implante… Sí, si alguien te dice 30 mil… A mí una vez una amiga me dijo, oye, ¿cómo ves 30 mil pesos por lipoimplante? Si no sé qué yo, corre y… Lejos. A mí me han dicho, oye, es que hay una clínica que me operan por 35 mil pesos de aumento mamario. ¿Cómo? Si solo los implantes cuestan alrededor de 20 mil pesos o 30 mil pesos, pues, ¿cómo? El cirujano no va a ganar ni un peso y el hospital va a cobrar 3 mil. Pues, ¿dónde te van a operar y quién te va a operar? No, qué miedo. Entonces, un presupuesto de más de 500 mil pesos me parece… Claro, es exagerado. Exagerado, hasta de 400 mil pesos, un presupuesto de menos de 40 o 50 mil por algo así, también es como que también hace ruido y de ahí, pues, cualquier cosa en ese rango, ¿no? Y el minilift este que tanto hemos hablado, tan novedoso, que ya vimos que queda muy bien. Esa, ¿cómo cuánto sería? ¿Cómo cuánto nos va a salir? La calculadora. Digo, ¿cuánto nos va a salir? Digo, ¿cuánto cuesta? Digo, ahorra, 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 ahorra. O sea, de ser en paquete, de mamá con tenis, ¿no? Y de ser dos, y de ser conductora. Y de ser, y de ser en el buen fin. Ay, el buen fin. ¿El buen fin? No, sí es, sí es, sí es un tema y por eso yo, siempre en redes y esto que nos escriben, pues, a veces parece como, no sé, chocante o sangrón, que no te quiero dar el precio. Gracias, siempre pregunto y no contesta, porque yo soy de las que pregunto. Claro, es que es imposible dar un precio de una cirugía sin ver a la paciente, porque lo más probable es que cuando llega a tu consultorio, necesite algo diferente a lo que ella pensaba. Que necesita. Exactamente. Volvemos al traje a la medida, ¿no? Exacto. O va a estar ahí y dice, oye, y también me quiero hacer esto y esto y esto. Ah, pues sí, perfecto, pero entonces ya no es el mismo presupuesto, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso dar costos por redes sociales o por WhatsApp o por podcast. Pero, no, pero está muy bien dar un rango de lo que estamos hablando, ¿no? No, y de verdad te lo digo por experiencia propia. La verdad es que no me afecta en compartirles esto. Yo cuando llegué con Cuellar le dije, pues nada más son unos implantes, ¿no? O sea, me dijo, no, Nancy, o sea, no, tuviste dos bebés, lactaste, ¿no? O sea, el músculo, pues ya no está en su lugar, ¿no? Pero, ¿cómo? Nada más era meterlos. No, o sea, por eso tienes que ir a que te vean y que, ¿no? Lo que tú piensas que te van a hacer, pues el doctor sabe más, ¿no? Claro. O sea, por eso es importante. Tú te hiciste mastopexia. Sí. Tres lados. Sí, 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 ¿no? Sí. Sí, 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 ¿no? Me levanté. A ver, me lo contesté. No, 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 sí, me hice. Me levanté. Me levanté el músculo. Sí, un levantamiento. Y luego el implante. Y aumento. O sea, una cosa es, oye, lo tengo chiquito, pero está perfecto, está en su lugar y está así, intacto, ¿no? Ok, entonces lo único que necesitamos es poner un implante mamario para que lo hagamos más grande, ¿no? Pero es diferente de la persona que, oye, tuve dos hijos o tres hijos, amamanté y pues ya no están perfectas, ya no están en su lugar, ya se me cayeron, ya se bajaron y la piel pues obviamente se me colgó, ¿no? Ok, entonces lo que necesitamos hacer es levantarlas y podemos levantarlas y además poner un implante o podemos levantarlas y nada más dejarlas así, van a quedar bien chiquitas, pero van a quedar en su lugar, ¿no? Pero si ya estás ahí, pues ya que se vean, ¿no? O sea, ya que se ponga el implante, o sea, ya están dices, a ver, hágame la lista. Hay todo, o sea, el abanico de posibilidades es muy amplio y por eso es tan importante personalizar, individualizar el tratamiento y lo que le vas a hacer a esta paciente y por supuesto también el costo, ¿no? Porque entonces, pues no cuesta lo mismo esta que esta que esta que esta, porque que a cada una le vas a hacer algo diferente, ¿no? Y eso implica más trabajo o menos trabajo o más tiempo o menos tiempo. Yo ya estoy moviendo así para ver que si yo... Oigan, va a quedar pendiente la de explantación. Vamos a hablar de eso todo un capítulo porque creo que sí es muy importante, siempre decimos, ¿no? No irse a los extremos y el hecho de tener a un profesional certificado diciéndonos y guiándonos, ¿no? Porque cada quien puede tener una experiencia distinta, pero siempre los médicos con sus cédulas propiamente checadas, pues son los que tienen la última palabra y los que tienen toda la información. Quiero agradecerles, querida Nancy y Eugenia, por estar aquí porque de verdad es un paso adelante y un paso de valor y de quitarnos estas caretas de que vamos a ser mujeres perfectas, pero no digamos cómo lo logramos. No, compartamos, hagamos comunidad y la verdad es que me encanta tener estos testimonios. Los disfrutamos muchísimas gracias por su invitación. Gracias por invitarnos. La pasamos súper bien, chicas. Doctor Cuellar, voy a sacar una cita. No, muchísimas gracias porque de verdad que es una luz, ¿no? De repente hay tantas dudas y hay tantos mitos y tantas cosas. Podríamos seguir aquí 10 horas porque tenemos harta pregunta. No, pero mira, como los básicos de las mamás, creo que los tocamos y los abordamos bastante bien. Evidentemente asistan con un especialista. Esto ni es una consulta ni es nada personalizado, como nos acaba de decir el doctor. Entonces siempre vayan con su médico de confianza. Pero bueno, nos encanta poder compartir con toda la comunidad de mamá con tenis este conocimiento y le agradecemos mucho por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo también les quiero agradecer a mis increíbles pacientes por estar aquí porque tuvieron el valor que muchas no tienen de una, de operarse y no valor de que se necesite valentía para operarse, sino valentía para dar ese paso de me quiero sentir mejor conmigo misma. No lo estoy haciendo por nadie más, lo estoy haciendo por mí y que se atrevan a dar ese paso. Creo que es de reconocerse y que estén aquí compartiendo sus experiencias. Muchas gracias a ustedes también. Al contrario, muchas gracias doctor. Sí, esto no es una consulta. Vayan con su cirujano plástico o conmigo o con el que quieran, pero que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Y la otra cosa importante, mucho menos importante que sea un cirujano plástico de verdad, pero también importante que haya química y que hagan clic con su cirujano. Van a estar con él semanas o meses o años en contacto y tiene que haber un poquito de química, por supuesto siempre muy profesional, pero tiene que haber un clic entre el paciente y el equipo del doctor para que las cosas salgan bien. Así será. Y así lo haremos y así que lo haga toda la gente que tenga ganas. Gracias por invitarme. Al contrario, felices de la vida de tenerte doctor. Y pues bueno, felices de la vida de haber abordado este tema al que le traíamos tantísimas ganas que prometemos segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Como de que no. Muchas gracias. Sigan aquí en Mamá con Tenis. Denle clic. Besos.